Ya, ya, recoge a tu papi, ya, ya, recoge a tu papi que quiere comer caramelo Ahora sí que estoy de ver y yo sé cómo tú eres No te metas, no te metas Ahora sí que estoy de ver, estoy que me desbarato Tú eres mediomente canto, pero yo como candela Tú no juegas conmigo, que yo como candela Tú no juegas conmigo, que yo como candela Tú no juegas conmigo, que yo como candela ¡Muy conciente! ¡Muy conciente! ¿Está un punto ahí? ¿No se ven donde está? A ver ¡Ahí! ¡Muy conciente! ¡Muy conciente! ¡Muy conciente! ¡Muchas gracias, mi amor! Mira, está cantando Ania para ti Ay, por qué razón Te tengo que admitir Que te parezcas a mí Si no soy como nadie Ay, por qué razón Quieres aparentar Que eres original Y no engañas a nadie Altyazı M.O.V. Aprobación A A A A